Cambio de boquilla de 2016 Nissan Sentra SB-B4 Una bobina, segunda bobina, otra bobina y cuarta bobina Se tiene que remover este dado que es medida 10 Y de aquí se tiene que remover esta manguera Para poder sacar la bobina Ya salió la primera, ahora seguimos con la segunda Para sacar la bobina vamos a ocupar un dado de 14 milímetros que tenga imán Ahora sigue la siguiente Hay que remover esta manguera de aquí Para poder sacar la bobina Ya salió la bobina Y ya salió la bobina Y ya salió la bobina Ya salió la bobina Y ya salió la bobina Y ya salió la bobina